Este juego contiene violencia, sangre, gore e imágenes flash, vale, que básicamente como con mucha luz, vale Si sentís algún tipo de perturbación, por favor, no dejéis de ver el directo porque si no me quedo sin Big West, vale Pero básicamente, bueno, esto empieza ya, esto empieza ya de traya Vale, somos nosotros, estamos jugándonos hoy un cigarrillo mientras que vemos una foto del equipo de Waterpaw, lo parece Vale, vamos a hacer nueva partida, chicos Y bienvenidos a Gundet Todos con los pañales arriba, gente Espera un segundo Vale, 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 ya lo entiendo, ya lo entiendo La accesibilidad está a tope, está a tope Bueno, vaya casoplón, ¿no, gente? Vaya casoplón que nos mamamos, ¿no? ¿Esta qué es? Me hace una foto de nuestra... parece que llevo algo en la mano, pero es medio chungo Vale Bueno A ver, a mí todos los juegos que empiezan así súper calmados, tío Cuando los juegos empiezan así todo calmados, gente, al final llevan toda la salsa encima, ¿sabes? Vale, veamos Una botella de Jack Daniels parece, ¿no? Vale Muchas gracias Creo que esa era nuestra mujer que estaba enfadada De que... vale, se te han podido un poco las frutas, amigo Nuestra mujer está enfadada porque básicamente somos un poco borrachos, ¿vale? O sea, nos va un poco a alcoholizarnos y que tenemos un problema Pon las llaves en un lugar donde Lisa no pueda cogerlas, gracias Vale Otra nota Esto es la lista de la compra, ¿vale? Un dibujo para Lisa, bananas, leche, manjas, leche, drink, drink, ¿vale? ¿Esto qué es? Un misterio, esto es lo típico, ¿no? Un misterio de every soul Vale 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 Bueno, se han perdido cinco trabajadores y tiene pinta de que es en una mina, ¿vale? Supongo Vale Mi hija me está criticando O mi mujer de que no la llevé a la pesca Vale, ¿cómo puedo salir de esta casa, tío? Porque Toda casa tiene que tener una entrada Pero yo veo que esto es como el patio, pero no hay nada Tampoco entiendo esta hoguera aquí a tope, ¿sabes? Es muy, muy raro Bueno, a ver, por ahora no, no, no veo, no veo salida, ¿vale? Clásico de estos juegos Siempre que juego juegos de estos raros, tío Se ponen Vale Tengo una evidencia Me voy a comer un tomate Ojo, ¿eh? Que me ha ahogado, coño Que me ha salido un moquillo Bueno Tengo que tomar el trabajo de casa a veces, Tim Los matrimonios nunca van a parar de trabajar, ¿sabes? Vale Mi mujer Trabaja En... Buscando asesinos, ¿vale? Es por eso Que tengo Tantas mierdas de periódicos Y cosas Pero yo Ten cuidado Vale Bueno, tengo que tomar el trabajo de casa a veces, Tim Y... Killers never stop working, ¿sabes? Vale ¿Quién coño tiene una toalla ahí metido en el...? ¿Quién coño tiene una toalla? ¿Quién coño tiene una toalla? ¿Quién coño tiene que haber? ¿Ray Venga Tim, vuelve aquí. ¿Qué piensas? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buah! Yo escucho un disparo ahí, ¿eh? ¿Cómo que shift? Vale ¡Buah! ¿Qué me pasa, gente? Se ha vuelto loco aquí el tiempo, ¿eh? ¿Qué me echaron al café, wey? ¿Qué me echaron al café? ¡Buah! No mames ¡Buah! 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 Vale, la puerta se cierra sola ¿Qué hace un cuervo aquí en mi casa? ¿Hola? ¡Eeeh! ¡Bro! 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 Vamos a relajarnos todos, ¿eh? A ver si voy a tener que salir fuera y darte un puñetazo, ¿sabes, amigo? A ver Me he comido los tomates cherry, lo siento A ver Tengo dos opciones, gente Os invito a tomar café Os invito a tomar café O no voy Pero bueno, creo que voy a tener que ir ¿Qué pasa, wey? ¡Eh! ¡Que hay más! ¡Que hay más! ¿Qué coño es eso? ¡Hola, tío! ¡Eh! ¡Me está dando mal rollo! ¡Qué flipas, eh! ¡Me está dando un mal rollazo! ¡Qué flipas, eh! ¡Ya, wey! ¡Que vas a romper el cristal! No queremos nada de... No queremos nada de la iglesia, ¿vale? Y puedes irte con tus amigos los ojos amarillos ¡Ay, wey! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡What the fuck! ¡Abre! ¡Que me pierda! ¿Pero qué coño? ¡Eh! ¡Que me muero! ¡Párate! ¡Pero! 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 ¡Cuántos minutos hay aquí! ¡Para, wey! ¡Páralo! ¡Páralo, wey! ¡Páralo! ¡Páralo, wey! ¡Páralo! ¡Hola! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué me muero es que canico o qué! ¡Pero qué me muero! ¡Párate! F en el chat ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, gente? Vale, era la introducción, ¿vale? Claro, era campeón de water polo Todo tenía sentido, tenía que nadar Vale, chicos, os pido Como siempre, compartir Este directo vídeo y dejad vuestra reacción Like, por favor Si queréis más terror En la vida No me andes picoteando, ¿eh? Bueno, vale, genial, acabo de aparecer en una isla Es maravilloso esto Vale, yo creo que hemos tenido un accidente ¿Vale? En la barca esa Y hemos acabado en la mierda Mi familia y yo Lo que pasa es que todo eso lo estábamos soñando Hasta el punto que nos hemos levantado Todos naufragados aquí, que no entiendo por qué Y han venido unos seres del más allá Pues a avisarme, ¿no? Oye, amigo, que te estás muriendo, ¿sabes? ¡Despierta! ¡Hombre, José Javier, a tope! No sé que estamos jugando, pero tiene buena pinta, ¿vale? Por ahora ha estado ahí Pero bueno, pero bueno, gente Vale, a ver Yo lo primero que iría sería Al punto torre de control este de aquí ¿Vale? Busca a tu hija, Lisa Genial Típica misión, ¿no? Vamos a buscarla Vale Vale, tengo una... Algo No sé que he cogido, ¿vale? He cogido algo Vale ¡Lisa! Lo típico, ¿no? Lisa, ¿estás por aquí? Está más fuerte el café, ¿eh? Lisa Hola, Lisa Eh, what? Toma Toma Es una vez Toma Nice, baby Vale, eso es lo que ya hemos cogido Ni me he enterado Pero bueno, esto era para avanzar Vale Bueno, si tengo algo para sprintar Será por algo, ¿eh? Se ve muy oscuro el juego Eh... Yo también lo veo así oscuro, ¿eh? Ojo, ¿eh? Buah, ¿qué es esto, tío? Gente, ¿a qué me han drogado? Gente, que me han metido drogas, ¿eh? Os lo digo ¿Qué le pasa a este men? Hombre, ya él ¿Qué me pasa? Vale, a ver Como veo que muchos estéis quejando del brillo Voy a subírselo, ¿vale? Un poquito, un poquito nada más Es que tiene que ser terrífico Así mejor ¿Lo veis mejor ahora? ¿Lo veis mejor? ¿Más brilloso, gente? Porque si está muy oscuro Pues oye, tampoco es plan, ¿vale? ¿Lo veis bien, no? Ahora ¿Lo veis mejor? ¿Un poco mejor? Gente, me asuno en el chat Si me drogaron Buah, ¿qué es esto, tío? ¿Pero dónde estoy, nano? Encuentra una manera de encender la electricidad A la verga Bueno, sí, creo que aquí está muy oscuro, ¿verdad? No, no, es que ya me lo estoy viendo Yo también lo veo oscuro, ¿eh? Vale, let's go Gente, let's go Damos unos fusibles aquí De puta madre, vale Damos unos fusibles aquí Como Dios manda Toma, un fusible, primo ¿Esto qué es? Vale, es para electricidad Por ahí había un fusible Que lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Vale, genial Supongo que los otros No andan muy lejos Esta parte No sé si os habéis dado cuenta Pero Vale Vale, una puerta Y una llave Eh, no sé si os habéis dado cuenta Otro fusible aquí No sé si os habéis dado cuenta Pero Eh Hay una especie de De motel o hotel O como queráis verlo Dentro de una isla Que es súper What the fuck Pero bueno Eso no fue tan fusible No estamos No vamos mal Supongo que el otro estará Esto es raro Esto es que es raro Hola, amigos Pues sí que no debe andar Nada lejos Porque Solo me deja acceder A esta zona Tío, a ver si esta va a ser Una isla de la muerte O algo, eh Ya veréis Ya veréis Aquí no veo nada, ¿vale? Esto está súper oscuro Pero súper oscuro Yo no veo nada Me falta un fusible, gente Joder Está en el suelo Genial Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Le damos Let's go Lo que sí que os digo Una cosa Es que se ve Súper interesante Pienso que nosotros nos volvemos locos Algunas veces Que todos nos volvemos locos Vale, me parece genial Es una frase de célebre Vale ¿Dónde estoy, tío? Ah, vale Al mismo sitio Por un momento He pensado que estaba En un sitio diferente Vale Aquí se ve esto mejor Encuentra manera De entrar al motel Vale, genial Guau, tío ¿Esto qué es? Se ve gigante, tío Se ve gigante Y estoy solo, eh ¿Deó bien Agrae ¿Puede un Taz a ladrón ¿Puede un yadrón, ola Ve 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 Money doesn't matter anymore El dinero no importa más Eso creo que es interesante en estos puntos Es que imagina igual el dinero que tengas O quien coño es, estás jodido Guau, guau, tú escúchame Escúchame una cosa El sonido se está poniendo chingón El sonido se está poniendo aquí gente Que estamos gozando, ¿sabes? ¡Toma, a la verga! ¡Papá está en la casa! ¡Eh, unas hormiguitas! Hola, hormiguitas Bueno, gente Creo que tenemos la manera de entrar en esa casa Uy, la música Uy, la música Bueno, este parece ser el hotel del horror, ¿vale? Pero papá está en la casa, gente Vale, esta palanca Con esta palanca voy a romper Voy a romper aquí ciertas cosas, gente Como se me aparezca el chupacabras Lo tiro para atrás de una pata Toma Toma, toma, toma Toma, brother Pa' dentro Vale, a ver, gente A ver, a ver, a ver Con calma, relax La radio, la radio Pa' pedir ayuda Ahí, ahí dejó la radio, ¿vale? Como que A ver si dicen algo, tío No contesta ni Dios, ¿no? No funciona Bueno, vale, a ver Esa llave que hemos cogido Es para subir y entrar por aquí, ¿vale? De esta manera vamos a poder entrar al motel Lo que pasa es que yo creo que en el motel Se va a liar Se va a liar la de Dios, gente Gente, a ver Este chat es cristiano Hay que poner el amén de las ocho, gente Póngan amén, por favor, en el chat El juego se llama Gaundead Que es como herido En inglés, si no me equivoco Es Gaundead Se viene Se viene el hotel, te lo digo